¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.811 del 8 de septiembre del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó el mes de Superchance. Te invitamos a jugar y a seguir cumpliendo tus sueños. Tus números favoritos te harán la suerte. Acércate ya a nuestro punto de venta Gana. Y el número ganador es el... 4, 5, 2, 7. Repito, el número ganador es el 45, 27. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!